Los gritos, los silencios, los aplausos y la bulla por su parte. Ese es progreso, lo mejor. Este es el estado de Hidalgo. Y estos son sus amigos de Grupo UGEN. Y estos son sus amigos que a diario me llaman. Este es el viento loco, ¿por qué pasará? Aún no porque te atrae, es difícil negarse. Solo bailando, tú me has de que no puedo estar. Y mi vieja, todo loco, 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 loco. ¡Vamos! ¡Vaya! Y en el campo de la banda, el cuerpo avante, soy un trabajador y muy enamorado. A pesar de todo el bosque, el movimiento de ser de progreso, nunca me va a brillar. Viendo ahí de frente una cinta que dice que viva Hidalgo por siempre, por siempre, que no lograrlo, nunca me arrepentido. Y el nombre de progreso siempre, tengo en mi mente. Y como está bailando, mamá, como está bailando en un día. Y como está bailando, mamá, como está bailando en un día. Y como está bailando, mamá, como está bailando en un día. En el campo de la llave, el instrumento de ser de progreso, nunca me paré. Y como está bailando, mamá, como está bailando en un día. Y recuerden, que lima la cumbia por siempre, por siempre. Que lima la cumbia por siempre, por siempre. Que lima la cumbia por siempre, por siempre. Al micrófono, chicos. Buenas noches, bienvenidos. El aplauso para el grupo, que hoy nos vemos con los éxitos del recuerdo, porque te quiero, atención, atención, un, dos, dos, tres. Igual, cumbia. Buenas noches, bienvenidos. 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 ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias señores, gracias, gracias, gracias Muchas gracias por la palma, muy amable de verdad Yo sé que están cansaditos toda la fiesta